Jóvenes cubanos viralizan la violencia con la nueva canción de Chocolate. El reguetonero cubano Yosvani Sarismin Sierra Hernández, conocido como Chocolate, ha generado una nueva controversia con su nueva canción Abaco Anamá, la cual se estrena oficialmente el día de hoy a las 6 de la tarde en su canal de YouTube. La melodía se volvió viral en TikTok e Instagram, donde jóvenes cubanos bailan, mostrando machetes y cuchillos, mientras esta música suena de fondo. Fragmentos de la letra de la canción han sido considerados como una apología de la violencia y los excesos, atrayendo a adolescentes y niños como parte de su audiencia. Con más de 500.000 seguidores en Instagram, el artista ha compartido numerosos videos que han generado un debate sobre la violencia implícita en este nuevo tema. Sus seguidores graban videos que luego publican, solicitando la colaboración de Chocolate, quien aprueba masivamente estas publicaciones, llenando su perfil con estos cortos. Unreal particular muestra a un niño utilizando una espada de juguete mientras baila y realiza gestos de usarla. Otro expone una ceremonia de iniciación de la sociedad secreta Abacoa. Entre los más impactantes se encuentra el de un joven golpeando a otro, un especialista repartero dando clases sobre cómo ser un tenke mientras baila con un cuchillo, y grupos de jóvenes corriendo mientras son perseguidos con armas. La canción fue presentada por Chocolate durante transmisiones en vivo donde polemizaba con otros artistas urbanos como el Tiger y el dúo Charlie y Huayron. La controversia se centraba en la definición de reparto, del cual Chocolate se autodenomina el rey. El estribillo de la canción reza, Abacoa Namá, de los que se juran sin arrodillarse, haciendo un llamado a la superioridad que el artista promueve. Esto vincula la esencia y el arte de chocolate a un proceso tradicional, similar al seguido por los ñañigos, miembros de la sociedad secreta Abacoa, buscando reivindicar su lugar en la música urbana cubana. El Medio América TV asegura que la viralización de la polémica música de chocolate y la violencia exhibida en sus recientes videos reflejan el aumento de la inseguridad ciudadana en Cuba. Josvani Sierra, nacido en Cuba en 1991, reside en Florida desde hace más de cinco años. Conocido como el fundador del reparto, un subgénero del cubatón que, en sus inicios, se caracterizó por apelar a la violencia y glorificar la marginalidad. El artista ha enfrentado periodos de prisión tanto en la isla como en Estados Unidos por diversos delitos, desde violencia doméstica hasta posesión ilegal de drogas.